No perder nunca el compromiso de trabajar por las nuevas generaciones, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 17 de noviembre. Al afirmar que no debe perderse nunca la esperanza y el compromiso de trabajar siempre por lo mejor a favor de las nuevas generaciones, el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, asistió a la ceremonia de entrega de los Juchimanes de Plata, edición 35ª, durante la que se premió a lo mejor de la ciencia, artes, letras y medio ambiente de los ámbitos nacional y local. En el auditorio de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, el mandatario sostuvo que en una civilización en crisis de todo tipo y especialmente de valores, la juventud está en disputa para que Estado y sociedad la formen a favor del desarrollo de sus comunidades y de su propia realización personal o la mal en causa en la delincuencia organizada. En presencia de Miguel Rueda de León, presidente del Comité Directivo de Juchimanes de Plata, se y los rectores de la UJAD, José Manuel Piña Gutiérrez, y de la UJAD, Emilio de Higartúa y Monteverde, Núñez Jiménez señaló que desgraciadamente hoy se delinque porque no hay empleo ni acceso a la educación, pero principalmente porque existe una brutal y profunda carencia de valores. Poco después de entregar Juchimanes de Plata lo cual fue atestiguado por los alcaldes en funciones y electo de centro, Cuauhtémoc Muñoz Caldera y Humberto de los Santos Bertrui llamó a cada uno de los presentes a que desde su trinchera procuren el fomento y construcción de los valores, porque debemos dar la batalla para crear más oportunidades educativas y laborales para los jóvenes. Soy de la generación marcada en el ámbito internacional por la guerra de Vietnam y en el nacional por el movimiento estudiantil de 1968, y por tanto, aprendí que el hecho de que las cosas sean tan brutales como son, no releva, autoriza ni exime a nadie de luchar por como deben ser, afirmó el Núñez Jiménez ante el aplauso de los asistentes. El gobernador electo hizo paréntesis en su intervención para referirse a uno de los galardonados Ignacio Pichardo Bagasa, exgobernador del Estado de México y exsecretario de Energía y de la Contraloría, a quien catalogó como uno de los grandes administradores del país y un gran activo de México. Al hacer uso de la palabra, Pichardo Bagasa, quien es considerado experto de la Administración Pública Nacional, se refirió al mandatario electo tabasqueño como uno de los hombres más inteligentes de su generación, talentoso y que se ha desempeñado con eficacia en los más distinguidos puestos de la política nacional. Durante el evento también estuvieron presentes Jaime Mier y Terán Suárez, presidente de la Asociación Alianza por un Tabasco Nuevo, así como integrantes del Comité Directivo Juchimanes de Plata. Gracias por ver el video.